¿Sabes qué es eso que sientes cuando tienes un deseo incontrolable de pollo frito? Es la KFCína. Una sustancia que estimula tus sentidos para detectar el aroma de la receta secreta o el crujir de una pieza extra crispy a cualquier distancia. Es casi imperceptible, pero puedes sentirla recorriendo tu piel, tomando el control. Para disfrutar el sabor de una jugosa pieza de KFC, inunda tus sentidos con KFC.